¿Sabías que un simple trazo puede fortalecer la coordinación y el desarrollo motor de tu hijo? El tablero interhemisférico curvo Montessori es el juguete perfecto para ejercitar la muñeca mientras los pequeños realizan trazos curvos que mejoran la coordinación óculo-manual. Ideal para desarrollar habilidades microespinas y el equilibrio entre ambos hemisferios del cerebro. Con cada trazo tu hijo mejora su precisión y control, preparándose para escribir y dibujar con mayor distresa. Dale a tu hijo el impulso que necesita para desarrollar sus habilidades motoras de manera divertida. Encuentra el tablero interhemisférico curvo Montessori en Educate, el camino perfecto hacia el aprendizaje y la coordinación.